¡Suscríbete! El marcador tenía muchas alternativas y en estos minutos vimos los mejores momentos del Real Madrid de la mano de un Nicola Mirotti especialmente inspirado que terminó con 21 de valoración pero pese a todo llegó al descanso perdiendo por 39-36. Uno de los grandes protagonistas del partido, Latavius Williams, empezaba con mucha fuerza en la segunda mitad. El norteamericano robó seis balones y fue el jugador más importante en el juego anterior de Fiat junto a su juventud. Los locales tuvieron una máxima vendaja de nueve puntos y como siempre que hay problemas acudió al rescate Sergio Lul. El de Mahón fue el máximo adotador del partido con 15 puntos y aportó mucho justo cuando el Real Madrid peor lo estaba pasando. Y cuando peor lo pasaba la peña fue Alberto Oliver con este tiro desde la larga distancia quien daba aire a los de Salva Maldonado. El jugador anotó 11 puntos en la segunda mitad pero el Real Madrid empezó muy bien en el último periodo apretando el partido aunque en esta acción Lulis Baez le coloca un gran tapón a Kael Singler. Nos esperaba un final auténticamente de infarto. El conjunto blanco tras esta acción se colocaba por delante por primera vez en la segunda parte. La penetración es de Lul y el palmeo es del capitán Felipe Reyes. Máxima emoción en el Olympique de Badalona que vibraba con los suyos y necesitaba un héroe y este fue David Jelinek. El checo rompe a su defensor, penetra hasta la cocina y convierte un canastón espectacular que volvía a poner a los suyos por delante en el marcador. Al final el Real Madrid con dos triples de Lul y Mirotic tuvo opción de poder forzar la prórroga pero ninguno de los dos pudo anotar y la victoria se quedó en casa. El Real Madrid le cede el liderato al FC Barcelona Riga al justo una semana antes del Clásico ante un fígado de Juventud que consigue una victoria que le da muchísimo aire.